¿Cómo están, amigas y amigos? Soy César Aldama y aquí tenemos el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Ayer se informó que son más de 1.500 casos confirmados de coronavirus en México y 50 fallecidos. Pero ojo a esto. La Secretaría de Salud acaba de presentar una nueva aplicación llamada COVID-19 MX, con la cual podemos tener información oficial actualizada acerca de la epidemia, pero también se puede realizar un autodiagnóstico basado en los criterios que la misma herramienta proporciona y recomendaciones importantes. Así que a descargarla. No todo es COVID-19 en el país. Mire, principalmente en la Ciudad de México también tenemos ya varios casos de sarampión. Así es, ya son 101 casos en total, de los cuales 87 están aquí en la capital, 13 en el Estado de México y uno en Campeche. La buena noticia es que para esta enfermedad sí existe vacuna, así que por favor cheque las cartillas para recordar si ya se la pusieron. Y si no, pues hay que ponérsela. Se hicieron virales videos de Guayaquil, la capital de Ecuador, de gente quemando cadáveres en plena calle y el presidente Lenín Moreno saliendo a aceptar la crisis forense. Pero como siempre se puede estar peor, aunque usted no lo crea, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ha ordenado a policías y al ejército disparar a matar a las personas que no cumplan la estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19. ¿Estamos de acuerdo en que esto es una locura o no? La verdad yo no sé si esta es buena o mala. Empezó como un rumor e incluso hubo algunas compras de pánico de Cheves en distintos lugares. Pero se fue poniendo serio hasta que Grupo Modelo, sí, la productora de Corona Negra Modelo, Victoria y otras, anunció que desde este domingo va a reducir al mínimo su producción y venta, a fin de evitar daños irreversibles a su modelo del negocio. ¿Qué le parece? Ahí están los temas de la semana. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Bueno, la evolución del COVID-19 como anillo al dedo a la declaración más reciente de Andrés Manuel, que va a seguir ardiendo en las redes. Y ojo a la presentación del Plan Económico de Emergencia de este fin de semana. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx Chau, chau.